Martínez, Olimpo con la pelota, el partido no tiene dueño, Encina, Mancilla al arco, no, la jugó para el Zapito, puede estar el triunfo, va Encina y tapó Bárbaro, tapó Bárbaro el arquero Ramírez al rebote de Martínez, se mete en el área Romero, lo justo lo cubre Encina, Encina no pudo ante Horacio Ramírez, a quien nunca habían probado en todo el encuentro y mirá cuando le llegaron, en el minuto 42. Pegó ahí abajo Ramírez, ahí está la participación de Encina, inteligente.